Termine Para que esta batalla futbolística en Barranquilla se acabe Faltan 40 segundos Aguanta Perú Aguanta Perú Ahí gordita Quédate, quédate yo Quédate, quédate yo Quédate, quédate, 30 segundos 0 y 3 es un cabón Bien, 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 bien Métela, métela, métela Métela, claro, claro Métela al área, métela Métela al área que están bien Vente, quédate, la quédate Hoy no se lo falla, huevón Bien, bien, bien Bien, bien Ya, jura Acá Ay, ya, bien Puta Perú jugó desde el ochenta Miren, hermano Lo van a fusilar ¡Vamos allá ¡Está por eso sin esperada! ¡Está palanchela! No lo sé, ¿eh? ¡Hoy mando y yo sin más! ¡Está palanchela! A ti te celebra a Kamlova, te escutona Man, ese pase de cubitas es muy chino, ¿eh? ¡Oye, al final está acabado, ah! ¡Fino está acabado! Bueno, además, le ganamos y estamos dentro Desde ahí jugamos, ¿eh? ¡Es un ataque, ¿eh? ¡A la mierda, pero! ¡Qué es eso! esto que es maravilloso soñar con un gran choc cargador que se volaba 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 y la boca y la boca y la boca no nor уска estén